Recording is on. La exclusión económica, por su parte, es cuando una persona o un grupo familiar no tiene la oportunidad de beneficiarse del desarrollo económico e institucional que posee el mercado y el Estado. Se habla de estos, se habla que estos están sometidos por una exclusión económica. En cierta parte puede ser también por la discriminación que hay en ciertas clases, por ejemplo, por eso existen las clases, la clase alta, la clase media, y es una economía que no comparten todas las clases por la división que poseen. El acceso a tierra es el primer aspecto y el más importante es el acceso a la tierra. Por lo tanto, quien tiene la tierra es quien posee el control sobre los procesos de generación de alimentos. A continuación voy a presentarles la gráfica del informe de formas de acceso a la tierra y agua de Guatemala. El índice de 2003, el índice de Guinea, es la distribución de la tierra. En 1964, el 10% de las personas tenían tierra. En 1979, el 30% y en 2003, el 5% poseía una tierra. Antes de la colonia existían formas de uso de la tierra distintas a la lógica que después se impuso. Por ello se asignó cierta cantidad de indígenas, los cuales algunos eran originarios del lugar y otros eran reclutados de distintos sitios. Y pues como mencioné ahí, prácticamente solo estaban reclutados para elaborar la tierra y pues mantener eso vivo porque eran los únicos que sabían cómo realmente trabajarla. Y las personas que no eran consideradas ciudadanos, es decir, los indígenas no tenían capacidad de comprar la tierra. Ellos mismos estaban trabajando. Hasta en las crisis económicas de la gran y la cochinilla se abrió un espacio para nuevas propuestas de cultivo. Se introdujo el café en grandes extensiones de accidente en terrenos que tienen nuevos dueños, una capa media producto del mestizaje que gasta el momento no se ha presentado los ladinos. Los indígenas, ante la crisis económica producida por la introducción de nuevos tintes sintéticos, comienzan a tomar poder por medio de la presión de tierras productivas con los acuerdos de paz. Específicamente, acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situaciones agrarias, se buscó maneras de fomentar la compra de terrenos. Con más de una década desde este compromiso, vale la pena recitar los avances que se han logrado en cada uno de ellos. Muchas gracias.